Bueno, saludos, saludos a todos los que están llegando a cerebro en los deportes. Gracias a todos por estar conmigo. Gracias por acompañarme y no dejarme solito, como siempre les digo. Señores, ustedes saben que no hay amor perdido entre Francis Engano y John John. Ustedes saben que Francis Engano, que no suele ser tan hablantín ni escribir tanto, una vez que termina la pelea, la pelea de John John, que John John gana fulminantemente sobre Civil Gun, pues el africano escribe muy bien hecho, Johnny Boy, sinceramente, el rey heavyweight, the heavyweight king. Y por supuesto, en la conferencia de prensa que ustedes han visto, le responde John John diciéndole este es un gordo viejo bla bla bla, no puedo repetir lo que lo que dijo. Pero bueno, ustedes saben lo que dijo John John sobre Francis Engano y le llamó cobarde y la gente del equipo de Francis Engano se pusieron medio molestos. En fin, Francis Engano en su canal de YouTube comentó la pelea y dijo que sí. Oye, qué bien que esta pelea terminó antes de lo que yo pensaba. Esta pelea yo yo pensé que iba a ser mejor pelea. Yo creo que todos estamos de acuerdo con Francis Engano cuando creemos que iba a ser mejor pelea. Iba a ser mejor pelea. Finalmente no lo fue lo que a mí me llama la atención es que Francis Engano está poniendo la pelea como se desarrolló más bien por diseño que por obra misma de la acción que lleva la pelea. Lo que está diciendo Francis Engano es que no gana. John John porque él ve una oportunidad y la aprovecha contra Silgan, que Silgan no tiene lucha, que está medio paralizado, que cuando lo agarra Silgan lo que hace, lo que hace es que se pone en posición casi fetal. Es la verdad. No, no, no. Lo que está diciendo Francis Engano es que. Él sentía que había un miedo en John John. Yo digo, pero cómo? Cómo miedo en John John? Y lo que dice Francis Engano es que John John sabía o temía que si esta pelea iba avanzando en rounds, él iba a tener menos cardio, menos explosividad, menos poder, porque evidentemente este es un hombre que ha puesto una serie de libras en su cuerpo. Este es un hombre que está peleando en una división distinta y contra alguien que se mueve y boxea y patea, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, caramba, qué imaginación más fértil la que tiene Francis Engano. Qué imaginación tan fuerte tiene este hombre que él considera que John John opera en base al miedo y no en base al talento que John John opera en base a decir. Déjame terminar esto ahora antes que sea demasiado tarde, porque si yo no termino esto ahora, este hombre me va a complicar la vida. Francamente, hay que tener una forma y lo voy a decir de joder, de de buscar la puya, de buscar ese elemento de molestar. Porque otro otra cosa que dice Francis Engano es yo quería pelear con él, pero qué lástima. Ahora él tiene un contrato de ocho peleas y eso va a ser imposible. Fíjense cómo él da la vuelta. Él dice yo quería pelear con él, pero él tiene un contrato de ocho peleas como diciendo. No, no, no. Es que la pelea tenía que ser fuera de la UFC, porque él evidentemente no está contemplando volver por ahora a la UFC. Él está contemplando hacer una carrera que todavía no sabemos a dónde va ni por dónde va. Pero evidentemente por algún lado va a ir, pero fuera de la UFC. Él como diciendo, si tú quieres pelear conmigo, ven para acá. Pero qué lástima, ya tú firmaste un contrato de ocho peleas y ya eso va a ser imposible. Al final, esta es una de esas pocas peleas, poquísimas, que se nos escaparon. Son contadas con los dedos de las manos las grandes, grandes, grandes peleas que se escaparon en cierto momento, contadas con las manos. Esta es una de ellas. Pero fíjense, también esta es una de ellas, no porque ambos estaban dentro de UFC. Esta es una de ellas porque alguien se ha ido. Porque yo estoy absolutamente convencido de que si Francis Engano se hubiera quedado, esta es la pelea que se iba a hacer. Absolutamente convencido. No había otra opción, ni título interino, ni estipe y mucho menos Silvio Engano. Pero desgraciadamente las cosas no fueron. Y yo no voy a culpar solamente a Francis en todo esto, porque cuando John John dejó el peso ligero pesado, dejó el título vacante y subió. Esa pelea se podía haber hecho en aquel momento, pero en aquel momento John John estaba en una posición muy adversaria de Denaguay. Denaguay, muy contraria a la UFC por el tema del pago de dinero y qué sé yo. Y después les voy a dar unos cuantos datos de John John, porque por ahí se habla, se habla que está pegado al millón. Se habla esto con el millón de ventas de pay per view, que si esto se comprueba, sería un número espectacular para esta UFC que vivimos. Pero a mí lo que me molesta también, lo que me molesta es que es muy fácil hablar. Cuando te has ido ya, o sea, yo respeto mucho a Francis en ganas, yo respeto mucho a Francis en ganas, pero creo que no se vale. O no tiene el mismo peso que tú hables cuando ya la pelea está fuera de tu alcance y la pelea está fuera de tu alcance. Porque tú te pusiste fuera del alcance y está mal y está bien, como tú lo quieras ver. Está mal porque cuál es tú? Si tú te fuiste de ahí, si tú no querías estar ahí, si tú decías que te pagaban mal, si tú decías que te trataban mal. Ya. Si no, tú hubieras quedado, te hubieras quedado y hubieras enfrentado a John John y hubiera sido realmente algo espectacular, algo espectacular. El entusiasmo que yo veo, por ejemplo, en Steve Mioship ahora para enfrentar a John me parece espectacular y de eso también quiero hablar más adelante. En ningún momento yo vi a Francis en ganas motivado para pelear contra John John. Todo era el contrato, el contrato, el contrato y está bien. Uno tiene que pelear por lo suyo. Uno tiene que pelear por lo suyo. Pero tirar la puya de lejos y cuando ya no tiene nada que ver, creo que no es lo correcto en este momento. En cualquier caso, decir que la victoria de John John fue motivada por el miedo más que por el talento. Para mí es algo que no tiene sentido. Decir que John John fue a matar rápido porque tenía miedo que si esta pelea iba a otro round y otro round pudiera perder por el peso, por lo que fuera. Me parece que es un Francis que está buscando las cuatro patas del gato, como decimos en mi tierra, buscando enredar la pita y hacer quedar mal a John John. Porque al final, al final, Francis, si es un competidor de verdad, si es un competidor de verdad, Francis tiene que decir caramba. Este hombre tiene lo que tenía yo, porque Francis, Francis puede decirle a John John y a todo el mundo que él es el rey del peso completo. Se fue como rey, pero ya no es rey. Ya no es rey. Esa es la realidad que él tiene que aceptar. Decir que John ganó por miedo. A mí me deja un mal sabor en la boca y a ti.